Los dos testigos que habrán hecho en la presentación particular. La evaluación a este dato, en el juez, y lo creo que nuevamente, el argumento es... en CREDI, no existe evidencia concreta en relación a esto, porque la presentación particular solamente lo menciona así, se habrá considerado ningún escrito, ningún periodo de entrevista necesaria ninguna constancia que nosotros nos ponemos esta circunstancia, y refiere justamente de que hay dos testigos que todavía no pueden entrevistar. Y que estos testigos van a observar la identidad de los testigos y de los que hay que entrevistar hasta adelante. En qué momento es esto, las que hay que entrevistarnos, en qué fecha, de qué medio, de qué forma, cuántas veces, en la medida de la que salió o no, todos los casos nosotros no lo tenemos. Nosotros vemos que sostener un nuevo riesgo del pensamiento basado, no es algo nuevo, que es el nuevo registro que antes no estaba, vemos que con esta información total no es fácil.